Muy buenas amigos de LevaTV, bienvenidos a un nuevo video Hoy, como vieron en el título, vamos a estar presentando el daily Que para la gente que me sigue solamente en Youtube, bueno, va a ser una sorpresa Me convenció, sin palabras, sin palabras, solamente con hechos De que este auto, el que te vamos a mostrar ahora, 206 1.9 diésel Es un daily perfecto Bueno amigos de LevaTV, bienvenidos a un nuevo video Acá está el 206 1.9 diésel Un auto que tiene un motor de 70 caballos, realmente no es algo para andar fuerte Y ahora va la parte del placer de andar despacio Existe, yo creo que lo estoy descubriendo Tenemos un auto que está regulando más o menos 800 vueltas Con el característico sonido de lo que es El gasolero Que fachero que es, burro Es muy fachero Se escucha claramente el lindo sonido de este gasolero Que ahora te voy a contar que cosas nos vamos a encontrar De verdad estoy descubriendo esto que es una cosa hermosa Viajé de 3 arroyos hasta Buenos Aires Tranquilo, 110 de promedio Y realmente el auto se comporta de una forma fantástica O sea, ningún problema La temperatura va de 10 entre 80, 90, 80 No pasa eso Serenito, o sea Cuando vas en la ruta no se escucha nada De verdad muchos me dicen que Bueno, que el tren delantero de Peugeot No sé qué, que esto que lo otro Por el momento, o sea En este ejemplar, por lo menos en esta unidad No notamos nada raro Realmente estoy bastante contento en ese sentido Seguramente vamos a ir encontrándonos con cosas No lo sé, no tengo ni idea Pero por el momento estoy demasiado conforme Más que nada por el ejemplar que es No sé si me explico O sea, es un auto que como vemos acá Tiene 197.000, a ver 197.000 kilómetros Pero bueno La verdad que está muy bien mantenido Vos te das cuenta en el detalle del interior del auto O sea, vos fijate No tiene ni una mancha Ni una mancha Y te das cuenta que no está manoseado O sea, ustedes vieron el vano motor también O sea, es increíble Está muy prolijo el auto Muy prolijo Y eso es importante O sea, que esté bien mantenido el auto Mirá Tiene acá el manual Todo tranqui Todos los service hechos Hace 6.000 kilómetros le hicieron el cambio O sea, quedan un poquito más Más o menos 3.000, 4.000 Esto es en Tres Arroyos Mi ciudad está más que verificado Además, o sea, si mi viejo lo tenía por algo O sea, mi viejo anda con cosas buenas De verdad No es porque sea mi viejo Pero bueno, mirá O sea, todo Manualcito Todo Es una cosa hermosa, muchachos No sé qué quieren que les diga La autonomía, hermano La autonomía O sea Ustedes no se dan una idea Lo poco que gasta Y lo hermoso que es eso No sabía que lo quería No, te lo juro que no No sabía que lo quería Hasta que lo tuve ¿Por qué? Porque es un auto que Viajando a 110, 120 Como mucho Ponele Que tampoco es Obviamente la gran necesidad De andar fuerte Gastás Gasté 5,5 litros Cada 100 kilómetros O sea ¿Ustedes se dan una idea de eso? Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Realmente Me sorprende Me sorprende O sea Creo que hice Más de 650 kilómetros Y Ni Atinó A estar en la parte más baja Del tablero de De coso De combustible Así que nada Por ese lado Estoy muy conforme Como vemos Nada Ya les dije El auto está totalmente estándar Totalmente estándar No tiene ni O sea Tiene hasta las luces halógenas O sea Podemos ver que está Re contra Re contra alto Original Original Lo único que tiene acá Es que De un lado tiene polarizado Y el otro no Eso hay que ver Que vamos a hacer Si le agregamos polarizado O se lo sacamos completo Pero bueno No queda lindo eso Después nada Que se yo A ver el baúl Bueno El baúl como vemos Es bastante Bastante espacioso O sea No es la gran cosa Pero es un 5 puertas Y Que se yo Entran Entran cosas Está hecho para Para ser usado como daily Claramente Y lo que me encanta Es el color O sea No te voy a mentir El color Me fascina Vamos a mirarlo Un poquito más de lejos Mirá Se me brilla Bueno gente Vamos a ver una vuelta Como para Compartirle las sensaciones Del auto Y nada Ya está Ver Charlar Que es lo que se puede Llegar a hacer Con este autito Que ya lo tengo Todo en mente Vamos a ver Si lo ponemos en práctica Pero bueno No es nada De otro mundo Realmente El sonido De lo que es El diesel Lo usas un rato Y ya te acostumbras No es un auto Con un ruido Ultra quilombero La verdad Es muy dócil Para manejarse O sea No tiene No hay ninguna historia Lo veo capaz De llevar Un trailer Tranquilo Tiene 70 caballos El motor Viste Tiene levantavidros Acá Eso no lo entiendo O sea Es como que Acá está todo vacío Viste Es una cosa Mega rara Pero bueno Que se yo Esta versión No trae techo Correízo Pero la verdad Que no es algo Tampoco que Que se yo Me huele tanto La cabeza Si hace la diferencia Cuando lo ves estacionado Pero después Nada Va Va tranquilo Además Bueno otra cosa O sea Vivimos en Argentina Y realmente Estar pendiente De ver si te afonan El techo De los 206 Que es lo que se comenta Siempre Es una cosa de loco Y con esto Tengo mucha tranquilidad Después con lo que es estética Un par de cositas Nada más le haría Que como les había comentado Lo del polarizado Estoy entre sacárselo O completarle Lo que le falta Después Unos progresivos Solamente unos progresivos Cosa de que Deje de tener Esta altura Horrible Pero que es muy práctica No te voy a mentir Andas por todos lados Con esta altura Pero bueno Con unos progresivos Yo sé que Tampoco Va a variar Tanto 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 El andar Y ya le da Un toque Distinto A lo que es El estilo Del auto Que vienen Muy altos Muy altos Después bueno Lo que son las tazas Tiene tazas Este auto Vamos a ver Si le conseguimos Algunas llantitas Originales De 206 206 207 Algunas de Peugeot No Nada guaso Entre 14 Y 15 pulgadas Si es 14 Mejor Para conservar El rodado Que tengo Con estas cubiertas Que No tienen Mucho uso Y después Que más Kirillet Si se puede Unos giros fijos Y ya estaría Para mi Perfecto Porque después No hay No quiero toquetearlo Mucho De verdad que Lo estoy disfrutando Un montón Así Ya le voy haciendo Calculo que Mil kilómetros Y son muy disfrutables Fui la otra vez Ahí a un encuentro Que bueno Estaban los chicos Y eso Y nada No es el auto mirado Claramente Tampoco buscaba eso Pero podes ir tranquilo No gasta nada A mi A mi criterio Por lo menos El 206 Es muy fachero Es muy fachero Y bueno Con un par de cositas Este auto Ya va a quedar Para mi El daily Ideal Después voy a ver Que hago Cuanto tiempo Me lo quedo No tengo ni idea Uno nunca sabe Pero bueno Eso La verdad El estado En el que está El auto Me fascina Espero que a ustedes También les guste Y nada No se esperen Que esto sea un proyecto Simplemente Se los quiero contar Que no No va a ser un proyecto Para proyecto Está El Fiat Uno Y otro auto Que ya lo tenemos Hace bastante Pero que todavía No se los puedo mostrar Por las circunstancias Del tiempo Básicamente Pero esto no va a ser Un proyecto Yo creo De acá Que La idea es Hacerle Las cositas Que les dije Por ahí En uno o dos videos Como mucho Y nada Ya está La puerta Hace este ruido Pero Muchos me lo han dicho Que varios De estos autos Lo hacen No sé por qué Es lo único Que puedo criticar En este momento O sea Es hermoso Solamente Poder criticarle eso ¿Me entendés? O sea No se dan una idea Lo contento que estoy Estoy muy contento Así que bueno gente Espero que les haya gustado El video Si es así No olviden de suscribirse Compartirlo Comentarlo Y darle like Para que Leva TV Siga en marcha Nos vemos En la próxima